Esto para las chiquitas enamoradas que nos acompañan de turno a Tamaulipas Bienvenidos a todos ustedes a esta noche Y como dicen Tienes que salir O quien te hubieras Besar alguna cosa nueva Y puedes experimentar Por mi no sientas pena Te doy permiso de borrar De los monos que conservas nuestras Haz lo que tengas que hacer Para que no te sientas dolida Pero ya superaste Dos sonoras de llena Y claro, yo no soy tu mancha Y si tú vienes, si tú ya eres mía Y ya que cuando seamos por lo nuestro ya no va De cuando estás ¿Sabes que es lo que? ¿Quién te pide el puente? ¿A quién se le ocurrió? Pensé que nunca más Ibas a regresar Estás interesado Volver a vivir Y ya perdonando más De cuando habrá 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 Y claro que te deseas con tu amor Y si estuvieras, si tú eres fiel Creo que tanto se despliega Y no sabes que es tu amor Terminando a ti, a quien se le ocurrió Y si estuvieras, si tú eres fiel Y si estuvieras, si tú eres fiel Y si estuvieras, si tú eres fiel Y volver a mi vida personal ¿De cuánto habrá? ¿De cuánto habrá? ¿De cuánto habrá? ¿De cuánto habrá? Vamos a pasar esa noche a todas las racistas enamoradas Vamos a ver a lo primero y como dice prueba Porque los siete están allí y seis ¡Sí! ¡Sí! ¿De cuánto habrá? No tengo que estar esperando Y soñando ¿Cuánto habrá? ¿Cuánto habrá? ¿Qué vivir hay que poder mirar? Esa sonrisa de iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fue el sello Y tan perfecto Solo hubo una plática Para poder darme cuenta Si no me puedo justificar Eres mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? De veces sin embargo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Y cuando aparece esodoria Qué privilegio es poder mirar Esa sonrisa de iluminar Todo lo que alrededor está Haciendo el universo, al derecho y al reverso, tan mal se ha visto tu cuerpo, que fuese hecho así tan perfecto, solamente una práctica, para poder darme cuenta, sin duda no lo justifica, que la equiparse en la favor y más. ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Desde cuándo? ¿Quieres decir algo ya no tengo que estar esperando y soñando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando? ¿Quieres decir algo que en mi mente se ha ido imaginando Solamente me quedan las tardes que me gustan, mi día, mi agonía Este es el valioso toque para todos ustedes El valioso toque para todos ustedes Yo sé que merecidas más Amores como tú Con luz de mi pergúntame Solamente me quedan las tardes que me gustan, mi amor, mi agonía Pero si no te subimos Yo sé que merecidas más Amores como tú Con luz de mi pergúntame Solamente me quedan las tardes que me gustan, mi amor, mi amor, mi amor Pídeme si quieres que no me digo Pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no eres que faltan Lo único que quieres que nunca te vayas Pídeme la ayuda para ir por ella O tal vez prefiera la ruta más bella Pídeme lo que quieres pero no te pidas Que yo me olvides Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo no oscuro del mundo No sé que tal vez Esto te soñe en su ruta Pero no me pides cosas imposibles Que yo me olvide de ti Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luz Pero no me pides que es tan locura Que yo me olvide de ti 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 Pídeme si quieres que no me diga Pídeme el silencio, te dores el cual Lo único que quiero es que nunca te voy a Pídeme el amor y no puedo ir por allá O tal vez prefiero una ruta más bella Pídeme lo que quiero, pero no me digas Que yo no olvide de ti Pídeme el regalo, los caros de amor Yo sé que también esto te suena el perdón Pero no me pidas cosas de imposible O olvídame de ti Pídeme si quieres la noche a verte O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas tu pesa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti A ver, mis amigos en esta noche En esta noche en esta noche Vamos, Rosita, ¿cómo estamos? Árale, compadre Ahora estamos conversando con los cordeos A los amigos en esta noche, primo Para aquí, el saludo de esta noche, primo A reportes de mi amigo de Rubén Ándale, pues, vamos a enviarle el saludoso Para la Rosa de Bustamante Para la quinceañera, muchísimas felicidades Muchas gracias por la invitación Nosotros somos el Vanidoso Directamente desde Naranjo, San Luis Potosín Para ustedes, claro que sí La música del Vanidoso Para todos ustedes en esta noche Que están presentes Saludos para la Rosa que va llegando Le invitamos al que pase por acá adentro Vas a echarse una bailada Echarse una buena empolgadita, compadre Con la música del Vanidoso Árale, primo En esta noche vamos a empezar con los corridos, primo El corrido del Lucio Peña En esta noche, continuamos Llegaba Peña sonriendo A donde habían faltando Decía no soy valiente Ni me ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlos Allá en mi pueblo y su rancho Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los magos Permítame presentarme Soy Lucio Peña, muchacho Y no he sabido arrancarme Me gusta la historia que era Las caderas del caballo Me gusta usar chamarreras Y darle rienda a mi baño Te besito a una ranchera Por río Santo que no fallo Tengo mamá de bandido Pero jamás enlojado Dicen que soy asesino Porque a varios se mataron He tripado mi destino Gracias a Dios he ganado Así han pasado los años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Odio mi vida cambiada Ya no me achacan más daño Porque soy de la cuerdada Solo muerto de mi baño Los chines del court Y eso voy a hacer Jean 6 Sonido de mi pala Y vamos a compasar a la quinceañera con los guapagatos, que ella es la reina del evento. ¡Eres un paté! Y todo se protege en la mesa de la vida. Y vamos a zapatearles todos en esa barra de limón. A la vuelta y vuelta al estilo, San Luis Potosí como se va a era. Arriba, arriba, arriba. Y va el corte a Mauricio, en salud. ¡A voy para mañana! Arriba, arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí tienes que hacerlo muy bien! ¡Eres a ti, no lo sé! ¡Tú ni lo es que no tienes como poder! ¡Alguien así que no haces bien! ¡Bailando así conquistarás! ¡Muchachas, bolitas! ¡Muchachas, princesas! ¡Bailando! ¡Fuantando! ¡Se que los ha! ¡Muchachas, bolitas! ¡Muchachas, princesas! ¡Bailando! ¡Fuantando! ¡Se que los ha! ¡Me dicen más! Comenzamos a la edad, seamos del abro Muchachas bonitas, muchachas, preciosas, bailando y bailando, sé que no vas a Muchachas bonitas, muchachas, preciosas, bailando y bailando, no puedo, sé que no vas a Como se baila esta noche Arriba, 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 arriba Muchachas, bonitas, muchachas, preciosas Bailando, montando, sé que no vas a Muchachas, bonitas, muchachas, preciosas Bailando, montando, sé que no vas a Muchachas, bonitas, muchachas Bailando, montando, sé que no vas a Con las chiquitas yo quiero bailar Con las chiquitas yo quiero bailar Con las bonitas yo quiero gozar Y así se baila el guapango en esta noche, primo Báilele Vamos a zapatear, zapatear de esta noche Cuál es frío, primo, cuál es frío Eduardo Vázquez Yo la voy a recomejar Con las chiquitas yo quiero bailar Con las chiquitas yo quiero bailar Con las bonitas yo quiero gozar Y así se baila el abrimón Arriba, arriba bailándole, primo Con las chiquitas yo quiero bailar ¡Gracias! 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 Vamos a bailar 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 A bailar Vamos 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 a bailar Ahora vamos a triboleando, triboleando en vivo Como pueden tener su auto de collecting y muerto transportation ¡Cuidón! Dependente de la delight ¡Adiós! ¡Cuidón! ¡Buenко, por favor! ¡Cuidón, por favor que ustedesaskan conmigo! ¡Cuidón, por favor nosotros! Música Como se baila, se baila esta noche Como se baila, solo, solo, solo Música 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 Este es el baile en tu carazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile en tu carazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu carazo, en tu carazo A todo el mundo este baile en tu carazo Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Y arriba y arriba como se baila Todo bien, todo bien, todo bien Con este ritmo se mueven todos Este es el baile en tu carazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile en tu carazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu carazo, en tu carazo A todo el mundo este baile en tu carazo Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Y arriba mi papá, mi papá y la chona La raza de la amiga esta noche vamos a bailarla Lleva la torna y cómo se baila Cuenta la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se casen con ella Y arriba los bailes y se compran la botella Y arriba los bailes y se compran la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y me empieza a gritar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Y la chona se muere Con la gente Con la cuerda en la chona Para no quebrar Y la chona se muere Arriba con el toque Ella baila de todo Nunca pate su tío Y seguimos bailando la chona Esta noche Cómo se baila Este baile de la vida Y está la chaviza bailadora Primo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice Y no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compran la botella Y arriba los bailes y se compran la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la chona se muere Y la gente le muere Más mejor que la chona Para la quebrar Y la chona se mueve Arriba que me toque Ella baila de todo Nunca pude a su trote Arriba, arriba bailando Arriba Y la chona se mueve Y la gente le muere Está mejor que la chona Para la quebrar Y la chona se mueve Arriba que me toque Lleve la de todo Nunca pude a su trote Te entregamos, primo, en esa noche De los primas Un poquito con la bota Que bueno, que está pasando Es un poquito bonito Esto de ambiental Estos de tiempo, bonito Te prendió la luprecita Por el que la viga, primo Por aquí el saludo, chile, primo El saludo ¡Órale! Y aún está el chile, primo Se llaman los pocos de esos caminos No pongo de estos caminos Estos caminos que han sube Aguente con los queridos De los amores que han sube Cuando me vayas te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor es muy cierto Y el otro te está engañando Ya vine en mi alma y estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda y grata Me fuiste fiel Me traicionaste Mala mujer Cuando regrese por ella Me ha lastimado el destino Me ha lastimado el destino Estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda y grata Ya me fuiste fiel Me traicionaste Me traicionaste Mala mujer Mala mujer Mala mujer Con los temas Originales del grupo Matriz de Maratón Se escribió Se llamó Esa fue mi novia Amigo Está vuelco a la banda Sámosle Esa fue mi novia, no digo, no te quiero Esa fue mi novia, no quiero, no lo quiero Si digo que tu mía es para ti, te digo Al vato presumido, te traigo lo que sí Si ahora no me quieres, me importa muy poquita Que se hace con cuidado, porque yo soy maldito No es mentira primo, no escóndase de pechito Y a mí que me preso, me sé, me hizo mi venero Y a mí que me preso, me sé, el niño que es mi venero Y a alguno no le gusta lo que está haciendo Que tire la canita, o que sigue rodando Ahora no me quieres, me importa muy poquita Que se han encontrado, porque yo soy maldito Para acampar esta noche, para todos ustedes como está haciendo Ya nos vamos, Rosita, ya nos vamos Ya tenemos tu compromiso en esta noche, primo Vamos a acompañarnos con el último corrido de esta hermosa noche, Rosita Muchísimas gracias por habernos acampañado, primo El corrido de Juan Marta, vamos a acompañarnos esta noche Decían que carga variable, mentira, no traía nada Lo que traía la señora, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, o que se divertía Su cabeza tenía presión, quince mil besos valía La que liberaba Juan Marta, el río de Juan Marta Los murales silencios, como si fuera veneno Pobre madre, lloraba, lloraba y se lo tenía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil besos daría Y a poñones madrecinta, ya no les soprestás nada Esta noche con la luna y mañana con el sol Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a cantar la vida Ya por el amor de Dios Ya con esta y me he decidido Te bailes dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Con permiso Muchísimas gracias Muchas gracias Feliz tarde a la quinceañera A su familia, a la gente, a la amiga Feliz tarde a mis amigos Que pasen una feliz Navidad Adiós 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 Hasta la vista Hasta la vista Gracias El valioso La voy a avanzar ¡Hombre! 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 La madre de tu mamá Que hayas caído en la cámara De tu mamá Estoy con nuestra más que quiera La familia Vázquez Rosales La familia Vázquez Rosales Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido lo dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti Ni en el corazón